México es un referente en acopio y reciclaje de envases de PET. Es por ello que la planta de reciclaje de la empresa PET-STAR, ubicada en Toluca, Estado de México, sigue impulsando esta acción en beneficio del medio ambiente. El reciclaje de PET en México es una historia de éxito. Se recupera aproximadamente casi el 60% de lo que se manda al mercado. Es la tasa, de acuerdo a cifras de ECOCE, es la tasa de recuperación más alta de toda América, comparable con la Comunidad Económica Europea. En el caso del PET, se ha hecho un trabajo muy estructurado, se ha desarrollado una infraestructura como esta, muy sólida en el país, que le da certidumbre a todos los esfuerzos de recuperación. Ese material que nosotros, bajo una infraestructura muy completa que va desde la recolección inclusiva con participación social de un gran grupo de pepenadores y recolectores de residuos con nuestras ocho plantas de acopio a nivel nacional, procesamos el material en esta planta y generamos la resina reciclada que regresa otra vez a las botellas. Son 50 mil toneladas de resina que se están reincorporando todos los días en los envases de nuestros accionistas como contenido reciclado. En 2016, la planta logró recuperar alrededor de 425 mil toneladas, es decir, el 57% de todo el consumo nacional, así como el ahorro de energía y reducción de contaminación del aire, agua y emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros proponemos cuatro pasos muy sencillos, que es vaciar completamente la botella, aplastarla para quitar el volumen, taparla para recuperar la tapa también y depositarla en un recipiente, en un bote. Esa simple acción es una simple acción de un alto valor ambiental. Una botella reciclada por Petstar genera 87% menos de emisiones o de huella de carbono que una botella hecha con la resina virgen. automáticamente estás contribuyendo y es muy probable que esa botella sea reciclada. El Pet es un material que se ha desarrollado muy bien, que está como marcando el liderazgo en el reciclaje y seguramente otros materiales seguirán al Pet. Con información de Eric Galicia e imágenes de Raúl Monroy, enviados Notimex.